Trimética es una de las empresas más importantes en el mundo de las estructuras tridimensionales Gracias a la innovación permanente en las áreas de diseño, fabricación y montaje La empresa cuenta con experiencia que se refleja en más de 400 proyectos realizados en los últimos 25 años El sistema estructural Trimética consta de dos piezas elementales Nodo conector y barras de acero Que interactúan entre sí cumpliendo funciones de diseño y seguridad Para llevar a cabo el diseño de cada estructura tridimensional Trimética analiza y evalúa todas las posibilidades para crear diversas alternativas Trimética se calcula con un programa de microprocesado de cálculo estructural STAAD-3ISDS Que determina las cargas y fatigas a las que se someten todos y cada uno de los elementos que forman este sistema Determinando la resistencia del nodo, la cédula del tubo, la capacidad de la soldadura de la fabricación en planta El peso y todas las demás características estructurales Trimética combina trabajo de personal capacitado para fabricar cada una de las piezas a medida exacta Con el uso de un centro de maquinado y tecnología de punta Trimética utiliza Acero A50 y A36 Contamos con un sistema de calidad que se encarga de la evaluación de cada pieza Que es utilizada en cada proyecto Los acabados se determinan en función de las necesidades del entorno Tales como galvanizado por inmersión en caliente, pintura horneada y retoque con esmalte del mismo color Toda estructura es 100% atornillable Por lo que el armado se ejecuta en la zona de la obra La mayoría de las veces a nivel de piso Salvo algunas excepciones en las que la unión de la estructura se ensambla a nivel final Si las condiciones de la obra lo exigen El peso y la dimensión de la estructura Determinan el tipo de grúa para el lizaje y el montaje Por último, se procede a una revisión a detalle del acabado y cuando las condiciones lo requieren En CTK Sistemas encontrarás la solución a tus necesidades de construcción estructural Más eficiente, económica, segura y garantizada Más eficiente Gracias.